Música Desde la Vicerrectoría envío un saludo a toda la comunidad universitaria y me permito invitarlos a la participación en la formulación del plan de desarrollo de la Universidad Nacional y en especial de la CM de YIN. Música Para la Universidad y para todas las instituciones es muy importante la participación de la comunidad en sus planes de desarrollo, ese es nuestro norte, nuestra orientación en los próximos tres años. Todos los desarrollos de la institución deben estar enmarcados en un plan de desarrollo. Por lo tanto, si nos queremos ver reflejados en este trienio, tenemos que contar con una participación activa de todos ustedes en el nuevo plan de desarrollo que iniciamos en este periodo. Igualmente invito a los estudiantes y profesores a participar en claustros y condenaturas. Música Música Esto es un esquema de participación, de consolidación de nuestros planes y programas para lograr involucrar a toda la comunidad en el desarrollo institucional. Música 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 Música